Muy buenas y bienvenido a otra entrega del curso de edición de vídeo con ShotKat. En esta parte, en este episodio de hoy, vamos a ver las transiciones. Un elemento que es importante para saber darle una cierta velocidad y un cierto carisma a nuestros cortes y cortes y que se vea de otra forma. Recuerda que estamos ya, pues mira, casi a mitad del curso, aunque repito que tendremos algunos extras seguramente. Y que ya hemos visto la presentación del curso, los elementos en ShotKat, la línea de tiempo, exportar el vídeo y ahora vamos con las transiciones. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Pues bueno, primero cómo se realiza una transición, tipos de transición que hay, ajustes que podemos hacer en la transición y modificar el tiempo en la transición. Esta entrega de hoy va a ser muy rapidita porque es muy sencilla. Y yo aquí ya tengo mi ShotKat puesto y he añadido pues dos pequeños elementos. Dos imágenes, aquí tienes una y aquí tienes otra. He dejado solo una pista y no he querido poner ni música ni nada para que se vea mucho más claro y más sencillo. Bueno, pues vamos al lío. No vamos a poner en propiedades porque va a ser muy importante. Y aquí comentar que tenemos una pista, una pista que podemos mover mucho y en la cual tenemos dos elementos. Dos elementos que, bueno, vamos a unirlos. Y esto sería hacer, pues, al corte, ¿no? Tengo un elemento y aquí se irá. Ahora, vamos a pasar un poquito más por aquí, sigo, sigo y ahora entra el otro al corte. Muchas veces eso nos interesa para hacer algunas cosas, pero podemos hacer transiciones. ¿Qué quiere decir transiciones? Que entre un elemento y otro haya, pues, no sea tan rápidamente, tan somero, sino que haya una mezcla entre los dos elementos. ¿Cómo se hace? Pues, lo primero que tenemos que tener son los dos elementos cercanos. Aquí lo hacemos en la misma pista y lo veremos ahora. Lo primero es que tengo que acercarlo y lo acerco así. Recuerda que si tienes aquí el activar este imán, pues, es muy fácil porque desde que se acerque, ¡pah! Se junta ahí. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer, esto lo podemos hacer así, acercando, pero te voy a decir un truco sencillo. Si tenemos un espacio aquí, clic derecho, le damos a borrar y ya lo acercamos. Vamos a hacerlo otra vez. Y esto nos ahorramos mucho tiempo de estar acercando, ¿eh? Si tenemos varios clips, clic derecho, borrar y ya lo acercamos. Bien, primer paso, acercar. Aquí ya está. Y segundo paso, arrastrar hacia adentro. Y una vez arrastres hacia adentro, esta parte de aquí, que viene a ser otro elemento. En otros editores de vídeo no es un elemento la transición así. Aquí. Y si vemos en propiedades, porque ya tenemos activo este elemento de aquí, este clip, que funciona como clip, y veremos que se nos ha desplegado aquí, donde la transición va a ser de vídeo y va a ser de disolver. Ahora lo veremos. Hacemos así y se disuelve el primero para llegar al segundo. Esto, pues, aquí, pues, como vemos, podremos hacerlo más pequeño o más grande, porque esto es mucho. Vamos a hacerlo así. Y ahora está aquí. Y pasa al siguiente, ¿no? Vamos a aumentarlo un poquito y vamos a que sea, vamos a quitar por aquí. Entonces estamos aquí y se genera la transición. Muy bien. Aquí tenemos que la transición sea de disolver, pero hay muchísimas. Vamos a ver cómo es el corte, porque yo el corte este no lo había visto. El corte, pues, como antes lo hacíamos. Si queremos desactivar, por ejemplo, la transición, podemos ir al corte. Barra horizontal. Y aquí ya, bueno, como vemos, es de izquierda a derecho, mientras que en la otra se disuelve todo, todo el elemento. Vamos a echarlo aquí. Vamos a trabajar con el tirador para verlo ahora más grande. Aquí, por ejemplo, barra vertical, pues, será de arriba a abajo. De arriba a abajo, lo vamos viendo. Aquí tiene un montón, ¿eh? Mira esta puerta diagonal. Y si queremos que se invierta, como vemos aquí, es de arriba, sale hacia abajo, ¿verdad? Queremos que se invierta, le ponemos clic aquí y ya de hacia arriba. Bueno, la suavidad lo podemos hacer. Que se ve aquí, se ve exactamente aquí, que es más duro o más suave. Vamos a hacerlo mucho más suave. Y ven aquí cómo se va a hacer más suave. Es mucho más suave. Aquí podemos ir, bueno, pues, probando cosas que queremos mostrar o que queremos conseguir con esta transición. Y hay transiciones que están muy bien. Pues, por ejemplo, el reloj al inicio. Esto puede ser interesante. Si queremos hacer, por ejemplo, bueno, un corte de un clic a otro que se ha pasado un tiempo prudencial, podemos dar este efecto. Esto, bueno, pues ya vamos probando y vamos eligiendo. A mí, en lo personal, no me gusta mucho utilizar mucho la transición. Y yo siempre suelo darle a disolver, la verdad, que es la transición, bueno, más suave. Pero sí es verdad que tenemos alguna que podemos conseguir algunas cosas interesantes. Como, en ejemplo, la circular esta. O, por ejemplo, había una... Las diagonales también suelen ser muy interesantes. Fíjate que ahora aquí podemos mover el tiempo con el que yo tengo. O lo cojo del principio y voy moviendo. Me dice que... Me voy quitando. O le voy añadiendo por este lado. Eso ya... Vamos a quitar esto que puede molestar. Eso ya tú lo vas viendo, ¿eh? Tú vas viendo la transición, cómo quieres hacerle de larga. ¿Qué no te gusta la transición? Control-Z y vamos eliminando hasta que eliminemos todo. Y ahora vamos a ver cómo era rehacer. Exacto. Y vuelvo a ponerla, por ejemplo, y ya la hago. Eso es algo que te puede servir. El audio. El audio, si tuviéramos audio de aquí, si hago un fundido cruzado, de parte igual se va a ir mezclando al 50%. A mitad se van a ir los dos audios y al final. Esto me puede servir, por ejemplo, para que solo se oiga el primer audio en la zona de mezcla, ¿eh? En la zona de transición, que se oiga un poquito más el primer audio que el segundo. Que se oiga solo el segundo audio al entrar en la mezcla, en esta mezcla, aquí ya saldrá total. Cosas a tener en cuenta también. Si quiero hacer un... Que ya lo hablaremos. Si quiero añadir algún filtro y después genero la transición, la transición va a tener ese filtro. Pero si no lo he hecho, no lo va a tener. Entonces tenerlo muy claro, ¿eh? Si yo ahora empiezo, pero aquí este audio quisiera filtrar algo, en esta parte de aquí no tendría este filtro. Entonces primero aplicar los filtros a cada uno de los cortes y después hacer las transiciones. Si es que quiero hacer filtros de audio o cualquier otro filtro, ¿eh? Tenerlo claro. Porque si yo ahora aquí empiezo a trabajar y a añadir filtros, esta parte en la transición no lo recogería, ¿eh? Ese es otro truquito que te digo para que lo tengas claro antes. Y habíamos hablado también de modificar el tiempo de la transición. Que como sabes muy bien, aquí es volver a tirar de ellos. Volver a tirar por aquí y yo ya me voy moviendo. Siempre recuerda la línea de tiempo, a veces tenemos que quitarla porque si se pega lo que estamos moviendo. Uy, perdón. Porque si se pega al elemento que estamos moviendo, a veces se queda ahí. Bueno, pues por mi parte nada más. Recuerda que ya estamos prácticamente a mitad de lo que es este curso de edición. Que hemos visto las transiciones. No hay que abusar mucho de ellas, te lo aseguro. Bueno, yo utilizo solo disolver alguna que otra si crees que en ese cambio de corte de vídeo o de imagen, bueno, le puede dar una intencionalidad que es la que quieres tocar. Pero a mí, en lo personal, no me gusta nada estar tocando y viendo muchas transiciones que lo que suele es más molestar que otra cosa. Nos quedamos para dentro de una semana que vamos a ver los filtros de vídeo. Una parte muy, muy importante en la que ya vamos a ir afinando bastante nuestras producciones de edición de vídeo. Y nada, por mi parte nada más. Recuerda que me puedes contactar en Twitter como arroba podcastlinux en telegram t.me barra podcastlinux. Y que tengo un podcast, igual estás viendo este vídeo y no sabes que tengo un podcast, que lo puedes escuchar en avpodcast.net barra podcastlinux. El curso lo estoy poniendo todo en podcastlinux.com barra softcat. Y en YouTube también los estoy alojando, evidentemente, youtube.com barra podcastlinux. Pues nada, un abrazo muy fuerte y nos vemos en una semanita con los filtros. Vamos a darle caña a esto de softcat. Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta otra. Chao. Chao.